A Sadgurú le preguntaron, ¿cómo puedo lidiar con mis inseguridades? Y éste respondió, la vida es insegura. La vida en esencia no es segura porque por muy joven y saludable que seas, vas a morir algún día. Por lo tanto, debes partir de aceptar totalmente esa incertidumbre que da forma a la vida. Si dices que no quieres morir y hoy empiezas a pensar, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Todo lo que pasará es que no vivirás, pero morirás. Eso seguro. Es decir, el miedo a no querer morir no hará que no mueras, sino que no vivas. No hay nada que perder, no hay nada que ganar. Todos son ilusiones de la mente. O vives una vida intensa y profunda, o no la vives. Eso es todo.